La Junta Directiva, la doctora Gladys Burgazzi, por el Comitato Olímpico Nacional e Italiano, el doctor Nelo Colevecchio, por la Embajada de Francia, la licenciada Rosa Pérez, por la Alianza Francesa, la licenciada Ana Velázquez, del Departamento de Pedagogía, por la Editorial Ágora Magazine, el señor Humberto Calagrese, las autoridades de la institución, la licenciada Margarita Tulio, Vicepresidenta Administrativa, profesora Mónica Tulio, Rectora, la profesora Mireia Canelón, Directora, coordinadores, profesores, padres, representantes, alumnos, señoras, señores. Comenzamos el acto con el desfile de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Educación Media General, Escuela Media de Leonardo da Vinci, el Liceo Científico de Ciencias Aplicadas de Venezuela. La sincera es la bispo con el desfile de la Universidad de Venezuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.